No, no, ella empezó a dormir, dormía aquí, pasaba el día aquí, no quería volver a ella a la casita y una prima de ella le contaba que de noche él entraba ahí y ella ahí de una noche se ha descubierto y le preguntó qué necesitaba y él quería hablar con ella y ella le dijo que no quiera hablar más con él. Y sin ir más lejos mi hijo me contaba, o sea, así en la noche, o en la madrugada, no me acuerdo, que él ayer a la mañana se ha ido a trabajar a las seis de la mañana y lo veía que él iba otra vez a esa hora, parece que él pensaba que ella dormía ahí y como no lo encontraba había sabido guardar ropa en el baño de él, una mochila. Y entonces ayer cuando hemos tenido el cumpleaños de mi sobrino, que cumplió 13 años, me he hecho un brindis así con una torta, todo, y ella decía, ma, parece que va a ser frío, voy a tener que traerle ropa para la Melanie. Y me dice, vieja, ya voy y vuelvo, lo cargan a moto a la hijita y le dice, vamos a mi sobrino, el que tiene 13 años, y se van. Y mi sobrino la empieza a revisar a la moto, que en la moto mía han ido de aquí, y cuando él se da cuenta la moto de Nico estaba atrás del asador, escondida. Y cuando él mira otra vez, porque el baño queda para la parte de afuera, contra la pared de la casa, él salía del baño, estaba escondido en el baño. Y ahí empieza a pedirle a mi hija una llave francesa que él había dejado. Y ella le dice, calmate, ya te voy a dar la llave. Y yo creo que ella no se ha podido defender. O sea, cuando él le pega a ella y me la mata, él escucha el grito de ella adentro. Pero él seguía afuera mi sobrino. Cuando él sale y le dice, anda, avísale a tu tía que la mía y la idea está desmayada. Y él le empuja, pero como es chiquito, él le ha hecho a Maggen que la va a pegar con la llave francesa, entonces él dispara. Y lo ha matado delante de mi nieta. Ahí delante de ella lo mata él. Y ella tenía todas las piernas con sangre de tanto que la abrazaba a su madre. Lo único que pido es justicia. Justicia y que le caiga todo el peso de la ley encima. Quiero cadena perpetua para él. No quiero otra cosa. Porque si él sale en libertad, él va a ser feliz y mi hija nunca más con nosotros. Es lo único que le pido. Que el juez que se haga cargo de él, pero que haga las cosas bien. Que piense en el dolor de una madre, así como yo debe haber muchas. Mi hija nunca más sin mi nieta, va a quedar quedado sin su madre, por favor. No quiero que lo detengan aquí, lo tengan aquí, porque aquí llevan la vida de rey. Quiero que cumplan un penal como se debe. No quiero que salga nunca más, ni por buena conducta, ni por nada. Porque a mi hija nadie, no me lo va a devolver nunca más. Eso le pido a la justicia, pero que se haga justicia. Que no se vendan los jueces, no, por favor, como hacen en todo lado. Que no hagan, que hagan las cosas bien, que haya justicia. Gracias. 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 Gracias.